Sí, estamos atentos, precisamente por eso se diseñó el Plan Estratégico de Seguridad y de Justicia por parte de este gobierno, de la propia gobernadora. Y parte de esta estrategia es el blindaje en relación a las zonas limítrofes con los estados de Zacatecas y Jalisco. Y también recordar que hemos hecho reuniones interestatales, se hizo la primera reunión interestatal aquí en Aguascalientes, donde asistieron los fiscales de cada uno de los estados que participaron, los secretarios de seguridad pública, los coordinadores de la Guardia Nacional, los jefes de las comandancias de la zona militar. Y bueno, precisamente es en el tema de coordinación y reforzar estas zonas que acabo yo de comentar. Ustedes empezaron a ver también más presencia de la Policía Estatal en algunos tramos federales en coordinación y en apoyo de la Guardia Nacional, que nos ha pedido la gobernadora resguardar precisamente a los aguascalienteses que vienen en trayecto, o que vienen entrando o a veces saliendo del estado, porque es un tema prioritario para ellas. Y también un tema muy importante que también, y ahorita que estaba yo con el coordinador de la Guardia Nacional, estamos reforzando algunos tramos de carreteras federales para aprovechar de tener mayor presencia, sobre todo ahorita que están llegando nuestros paisanos también, que vienen de Estados Unidos, y que tienen que cruzar algunos estados, y bueno, el que tenemos nosotros colindante es Zacatecas. Hemos anunciado, ustedes también dieron precisamente testimonio de que el día primero de diciembre, la gobernadora, junto con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y el presidente municipal, también de Aguascalientes, iniciamos el programa operativo, el plan operativo Navidad en Paz, y donde estamos desde el primero reforzando la presencia en centros comerciales, principalmente en las plazas comerciales, hemos estado trabajando tanto la policía municipal de la capital como la estatal en el servicio de acompañamiento a cuentaviente, que es importante invitar a la ciudadanía que marque al 911 para solicitar este servicio, que tiene protocolos de seguridad, que no se les pide o se les pregunta qué cantidad tienen que trasladar por protocolo de seguridad, que el servicio de acompañamiento a cuentaviente es totalmente gratuito, que tiene toda la cobertura desde que el ciudadano que lo solicita sale a lo mejor de su comercio, de su empresa, de su casa, va a la sucursal bancaria y regrese también a su lugar de origen, pues eso, toda esa cobertura la estamos haciendo, prevenir accidentes por el consumo de alcohol, se están trabajando también los operativos alcoholímetros, se tiene una coordinación metropolitana también entre los municipios de San Pancho, Jesús María, la propia capital, tenemos 10 vectores cuidando, 10 vialidades de mayor afluencia vehicular, donde nos está apoyando también la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal.